Ya, les voy a contestar lo de la viruela del mono. ¡Ojo! La viruela del mono, yo no soy científica. Así que le pregunté a gente que es científica cómo aparece y me decía que era un tema de transmisión un poco sexual. Parece que ahí está la cosa, no sé. No, se transmite por el clásico sobajeo. ¡Ah! ¿Y lo que más usan ahora, po? El ponceo del sobajeo tiene que ser un roce muy íntimo. No es contacto casual, así como, uy, te toqué. No, eso no. Tiene que haber roce, tiene que haber casi un veo, digamos. Ya, porque les cuento que se va a desatar en Europa, pero mal. ¡No! Sí, los van a... ¡Terrible! Porque los van a encerrar allá, al primero. No, 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 espérate. No, 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 porque hay vacuna para eso. Sí, lo que pasa es que va a haber mucho, es que los jóvenes, va a haber mucho desorden. Entonces va a haber mucho contagiado, porque esta cuestión es más fuerte que la viruela normal. Sí, pero... No, ¿cómo nos van a encerrar? ¿Cómo nos van a encerrar, no, güey? Y por la TIFE. Acá, oye, espérate, po, escúchame. Si no dije Chile, dije que empiezan a poner toque de queda en Europa. Mira lo que estoy diciendo. Toque de queda. Allá los van a encerrar. Les van a decir usar cosas para cubrirse. Porque allá la cosa se va a poner fea. Muy fea. Allá. No estoy diciendo que acá. Ya, pero no nos van a encerrar como es la pandemia, Puguana. No, y lo que pasa, amigo, es que, escúchame, mira. Lo que pasa es que acá, aquí, lo que yo vi es que los países van a decir si le hacen caso o no a la OMS. Por ejemplo, Argentina ya dijo, no, me salgo y yo no voy a tomar todas las indicaciones de ustedes. Yo no voy a encerrar a la gente ni nada. Argentina ya lo dijo. Pero él, o sea, la OMS va a decir en Europa que ya hay mucho, hay mucho, es demasiado descontrolado. Tienen que poner orden. O sea, toque de queda, horario, que esto. Allá en Europa les van a poner muchas reglas porque se va, va, va a ser muy desordenado. ¿Ya? Y esto va a pasar de aquí a fin de año. No estoy diciendo que es mañana, chiquillo. Esto viene como fuerte a fin de año, donde le estoy diciendo. Y en el 2025 van a querer hacer una epidemia con todas las cuestiones. Pero yo veo que la gente no va a aceptar encierro, José. No, yo creo que no. Yo creo que la gente no acepta, ahora no te acepta encierro. Yo creo que fue muy fuerte el tema de la pandemia. Ahora, la viruela del mono no se transmite, entiendo hasta donde sé, de manera aérea. O sea, es más fácil protegerte. Déjense de putear. Claro. Déjense de putear. Perdón que lo diga, pero es más fácil protegerse. O sea, necesitas un contacto hasta donde yo sé. Puede que me equivoque, porque yo no soy médico, pero la información que existe es que se transmite a través de contactos muy íntimos. Entonces, tienes que entrar en una especie como de o sexual o de erotismo o de un contacto con las heridas o con, bueno, por los fluidos. Pero no, es más fácil de contener que el COVID, me imagino ya yo. Sí, no sé, es más fácil. Entonces, por eso que yo veo, chiquillos, que la OMS va a estar transmitiendo como vieja loca. Así como ya, encierrenlos a todos. Y esto y aquí va a decir cosas y va a meter miedo y cuestiones. Pero yo veo que los países no van a ir pescando. Pero hay países donde va a estar muy descontrolado. Estoy hablando como a fin de año, este otro año. Que allá estoy viendo eso, que a lo mejor es, ya, les vamos a poner toque y queda, vamos a hacer ciertas cosas, ¿me entendí? Como que ellos van a tomar ciertas medidas. Pero yo no veo esas medidas como que aquí las aguanten. Les digo el... Oye, te...